Raza, 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 raza. Good morning, good morning. Aquí andamos en Agua Prieta. Vídeo, ¿qué son estas aguas, eh? Me llama la atención. De frutas. ¿De frutas? ¿Qué frutas trae? Manzana, melón y fresa. Manzana, melón y fresa. ¿Y esta? Horchata. Horchata. Piña, cebada y limonada. A la vista me pegué un chingazo en la cabeza. Me quedo por esto, hermano. Oye, dame una poquita de esta para probarla. ¿De 20 o 25? Dame una de 20. ¿Qué? ¿Un Agua? ¿Este hermano está alto, Efraín? ¿Se parece? ¿Este hermano era Efraín? ¿Está en esta? ¿Este hermano? ¿Este hermano? ¿Sí se parece, no? No, de esta, de esta. Ah, para acá. Mira, viejo. Ahí te va, mira. ¿No te gusta esa? ¿Cómo se dice? Mira, ni... Yo quiero probarla, ¿me permites? Nomás voy a probarla y te la chingas tú, porque a mí no es muy dulce. ¿Tú quieres, cuál quieres? ¿Roschata? Sí. Bueno, vamos a probarla esta. Está muy dulce, viejo. ¿Manzana qué es? Manzana. ¿Manzana melónica? Y fresa. ¿Francichini, qué te vas a querer tú? Así, sin tapadera. Así, sin tapadera y sin este. Así mero. Vamos a ver cómo está. Esteban. ¿Qué es? Vémonos a esta, amigo. ¿De 20, ¿cuál? Sí. Mmm. Ay, qué buen estado, viejo. Buen. Machín. Ay, ay, ay. ¿Qué hay que hacer nomás? Aquí andamos en Agua Prima. A ver, a los chata ahorita. ¡Jajajajaj! ¡Qué cuelón! ¿Y te gusta el hígado chat? Bájale la camioneta, se pasa la tuya, Fanny. Suena como la tuya, mira. Aquí andamos. ¿Qué calles son aquí, eh? ¿Qué calles son aquí? A ver, si hay una rulita, viejo, vente para acá, pues. Una rulita, pues. A ver, a que sea. Pero, qué gusto de ver. ¿3 y 13? Calle 13, avenida 13. Calle 13, avenida 13. A ver, una que tú, una tuya, una tuya, a ver. Una mía. A ver. Una que te gusta a ti, que tú te dices. Una que me sé como aquí. Voy a jugarme un albor, con una baraja de oro. Que si lo gano y estuvo, que si lo pierdo ni modo. Porque yo soy de los hombres. Que cuando muero. Que cuando pierdo no yo. ¡Ay, ay, ay! Que la ambus quiere son baracas, de qué saber barackear. Vas a ver, cuál es la tuya, de la que vas a apostar. No, ya después de perdido, quieras volver a jugar. Y si juegas sin malicia, ¿por qué no les tienes miedo? Esperando a Sosanio, se va a parecer un caballero. Disculpe, mi buen amigo. Es que hoy es el primero. ¿Cómo te llamas, hijo? ¿Cómo te llamas? Melvin Soto. Melvin Soto, de aquí de Guapita, Sonora. Así es. Yo nomás que estamos, raza. Gracias. Bendiciones, Dios te bendiga, viejo. Gracias.